La señalラ Andesa, ole. El primer paso de la señalラ Andesa es el paso elemental. Para ser el vental, unos dos. La señalera Andesa, ole. El segundo paso de la señalラ Andesa es el matante Lofito. La señalラ Andesa, ole. La semilla neandesa. Y el tercer paso de la semilla neandesa es de rocamos bombillas. Un dos. La semilla neandesa. Y el cuarto último paso de la semilla neandesa es de rocamos bombillas. Y rocamos bombillas. La semilla neandesa. Lo hace del rell quiero. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Pasa el torero! ¡Oe!